¿El modelo hay que cambiarlo o no? El modelo hay que cambiarlo, el país no es de los partidos, no es ni del peronismo, ni del radicalismo, ni del PRO. El modelo lo tenemos que cambiar y nosotros estamos en un momento clave dentro del PRO porque estamos haciendo una transición entre lo que fue la gestión en la ciudad de Buenos Aires y pasar a ser, y ocuparnos del Estado, o sea, pasar a ser de gestores a estadistas. Ahora, cuando dice el modelo hay que cambiarlo, ¿de qué estamos hablando? Porque el oficialismo dice, ah, quieren la devaluación, quieren volver a los 90, le dicen al Frente Renovador, Jorge, quieren volver a los 90 más, quieren devaluar. A ver, nos quieren correr con esto de asustar a la población. Nosotros no pretendemos volar a ningún lugar, claramente reconocemos todo lo bueno que se ha hecho, de hecho hemos sido parte de muchas de estas cuestiones. Ahora, cuando a mí me dicen, no son progresistas, definamos que es progresista, progresista es ser quien guarda con Macri. Sí, guarda, cuidar lo que se cae en Macri. Yo creo que se propone. Si a mí me dicen, ser progresista es apañar a Jaime, yo digo, yo no soy progresista. Si me dicen, ser progresista es invertir, por ejemplo, como en Tigre, 170 millones de pesos en seguridad para que la gente no esté en la lista de espera de los delincuentes, sí, somos progresistas. A mí lo que me parece que acá la gente lo que está empezando a elegir son gestionadores, ¿no? Y en materia de gestión, la gente está reconociendo el que hace. A Mauricio Macri se lo reconoce por el Metrobús, ha sido una cosa barra, porque él ha solucionado por ahí 15 minutos de su vida a cada uno de los que toma el colectivo. A Massa le reconoce en su gestión, a muchos de los intendentes, y a Cristina Kirchner también se le reconoce una serie de cuestiones. Lo que pasa es que acá hay que entender que la Constitución dice que Cristina Kirchner no puede volver a ser Presidenta de la Nación. Y lo que está abierto es la sucesión. Cuando yo me refiero a un fin de ciclo, me refiero a que ninguno de los actores estos hoy va a poder ser candidato en el futuro. Y lo que tenemos que definir hoy es una nueva composición de las cámaras en la provincia de Buenos Aires, en la Nación, y que van a tener que empezar a ver con el futuro rumbo de la Argentina. ¿El modelo hay que cambiarlo, Julio Bárbaro? ¿El modelo? No hay que cuidarlo, como dice Braga Menéndez. No, no, lo que hay que cuidarlo es la democracia. No hay modelo, hay democracia. Y hay partidos, y si no hay partidos, habrá que construir los partidos que no faltan. Propiedad, digo, la verdad no tiene propietario y el gobierno no lo es, tampoco la oposición. ¿Y el peronismo en esto qué va a hacer? El peronismo tiene un pedazo en cada lado. Hay un peronismo oficialista, hay un peronismo con Massa, hay un peronismo con De La Sota. Pino Solana es un peronista histórico mucho más que otro. Digo, el peronismo somos todos. A Dios gracias, ya Perón triunfó. Yo no, Julio. Yo no. Vos no. Le digo, el peronismo está disperso, no es propiedad de nadie. Creo que por eso define el progresismo, porque es una cosa distinta que quiere instalarse en el gobierno. Y yo creo que si le sacamos la soberbia, los méritos quedan. Los méritos con soberbia se diluyen. Mirá, yo creo que se habla de fin de ciclo, de democracia, de un montón de cosas. Y es un comentario, Enrique, que es lo que hay que tomar en cuenta para mi gusto, que es los sectores más desprotegidos. Desde que yo tengo un uso de razón, veo que la pelea real en este país desde siempre, desde siempre, es los que quieren realmente rescatar a los sectores más pobres y los que inventan, se maquillan, se disfrazan para decir que van a ser eso. ¿Por qué sos vos eso y no los demás? No entiendo eso. ¿Por qué vos sos el bueno y los demás hermanos? Porque yo soy guirinarista y disminuyó muchísimo la pobreza. Disminuyó la desocupación y la pobreza. Hay una cosa, hay gente que lo hace eso y hay gente que lo cacarea, pero no lo hace nunca. Se nota, se nota. Y no lo hace nunca. Ahora, si realmente estuvieran pensando en pensar en los más desprotegidos, en lo que menos tienen, tendrían que ponerse las pilas en solucionar el tema de la inflación que le come el bolsillo a los que menos tienen y eso es lo que más se sufre hoy. Hay que empezar a reconocer los problemas que tenemos para poder solucionarlos. A mí ya te lo voy a contestar en este sentido. Néstor Kirchner me dijo, a veces es el tema de la frazada corta, dice, vos muchas veces es conveniente tener un poco de inflación para no tener desocupación, que es lo más grave, lo más peligroso. Y acá la prensa no se lo explica eso a la gente. No lo explican ni la deuda, ni un montón de cosas. Eso no se lo explica a la gente. Silvestre. Bueno, a ver, pero... Acá hay una, hace media hora que estamos acá y hay una palabra que nadie mencionó. Y la palabra que nadie mencionó es corrupción. Este fue un gobierno corrupto... Te acabo de mencionar a Jaime, ¿eh? Más que, sí, lo mencioné hasta Jaime solo, pero es mucho más. Mirá, yo le podría dar un consejo. De San Martín se dice que era corrupto. Sí, se dice que no era eso. Pero San Martín no era. Todas las fuerzas reaccionarias cuando quieren voltear un gobierno que trabaja para los pobres, empiezan con el tema de la corrupción. ¿Por qué voltear? Todo. Todo. Basta, basta. Nadie está volteando. Yo quiero decir una cosa. Nadie quiere voltear nada. Yo le puedo dar un consejo. Yo te dije hace un rato, nadie anunció que iba a hacer un golpe de Estado. Le puedo dar un consejo. Y se hicieron seis en el país. No te preocupes, no hay más. No hay más golpe de Estado ahora. Yo le voy a dar un consejo a la Presidenta si quiere ganar en el 2015. Tiene que anunciar que... Pero no puede en el 2015 ganar. No, ella no. Tiene que anunciar que en su gabinete van a estar Bielsa, Tayana, La Baña, Ocaña, Julio Bárbaro, que el confer le queda chico, tiene que ser ministro del Interior, y ella por supuesto no tiene que estar. Yo no estoy en contra. Estoy en contra de todos los corruptos que integran este gobierno y que son muchos. No es mentira eso. No está nada aprobado. Empezando por Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. No está nada aprobado. No, no está nada aprobado. Sí, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas con el gobierno paralelo, la embajada paralela en Venezuela? Los diarios Nación, Clarín, Perfil, todo el tiempo con los titulares en las páginas de la embajada paralela. Ahora lo están procesando por falsos testimonios que hizo la denuncia. Braga, no perdamos más tiempo. Vamos para adelante, Braga. En toda América Latina, a los gobiernos progresistas se les denuncia corrupción. Bueno, pará, al Pepe Mujica yo no le denuncio corrupción. Y me parece que hay bastante más progresistas que los gobiernos. Si Braga es progresista, quiero ser de derecha, en serio. Quiero ser conservador, ya. Sé lo que quieras. A mí me preocupito. Pongamos cuáles son los... el país que queremos. ¿Por qué? No, no, digo, porque la idea del progresismo... Yo esto lo discutía con Néstor Kirchner. Néstor odiaba la palabra progresismo. Y yo digo siempre que un progresista es un psicoanalizado que trata bien al servicio doméstico. ¿Qué es un progresista? Otra cosa es el contenido de la política. Ironía, son todas ironías. Burla, burla, ironía. Gustavo, a la gente no le interesa más este tipo de discusiones. La gente está harta de esto. Está harta de nosotros. Me incluyo también para no quedar... Para que nadie quede... Me está harta. La gente quiere vivir en paz. Bueno, pero la gente tiene que elegir... Quiere seguridad. La gente quiere seguridad, pero lo que necesitamos nosotros es decirles exactamente cuáles son las cosas que nosotros vamos a aportar y en qué consiste el nuevo modelo, si es que hay un nuevo modelo. Por ejemplo, nosotros concretamente dentro del PRO estamos trabajando y no solamente lo hemos mostrado con la gestión, como lo decías vos recién, pero después tratando de trasladar a nivel nacional toda una serie de principios y de valores y sobre todo la necesidad del trabajo, brindar trabajo, brindar seguridad. Ya, recrear las instituciones. Tenemos que recuperar las instituciones. Sí, justicia. No podemos tener un país normal. Hay muchas cosas de las que tenemos que hablar. Yo creo que detrás de todo el ruido que se ha generado en los últimos minutos queda claro que hay dos situaciones. Quienes suponen que la sociedad está como está y hay que tomarla como viene y no hay demasiado para cambiar y por lo tanto proponen gestionar. Y quienes creen que queda todo un camino pendiente para resolver inequidades que probablemente estén diluidos hoy al interior del espacio público, que no sean todos los que ocupan el gobierno, que sean algunos miembros de la oposición, pero ahí está la divisoria de aguas. No en los nombres, no en el marketing, sino en la vocación de justicia en este país que todavía está pendiente. Le dije que había que recrear las instituciones. Por ejemplo, el Poder Judicial y la Justicia realmente es una cosa que tenemos que cambiar. No le va a dar de comer esa situación al 35% de gente que está... Justicia Social, señor. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de toda la justicia. No, Justicia Social. Bueno, vos estás hablando de Justicia Social. La justicia social que se murió en 19... La justicia social se murió en 1952 con Evita. Dejen de joder con eso. Solo saldrán adelante si tienen lugar para vender sus productos. Y hoy no lo pueden hacer porque las grandes cadenas de hipersmercados desbloquean su negocio. Tenemos que enseñarles a trabajar genuinamente. Eso se arregla con gestión. No, pero no digo que es... Tenemos que la gente enseñarles a trabajar, no solamente con el tema de darle planes y entregarle plata. No, no escucho. Estoy hablando de los agricultores familiares. Trabajan, producen, tienen bienes. No los pueden vender más que el cortado de la ruta. Son algunos, pero no sucede... No es la política que utiliza el kirchnerismo en el resto del país. Bueno, yo quería decir algo... No es la política que utiliza el kirchnerismo en todo el país esto que estás diciendo vos. Que yo concuerdo con esto que estás diciendo. La justicia social se murió en 1952 con Evita. Y dejemos de joder con eso. Evita se murió hace muchos años y hay que reconstruir la justicia social. Cualquier partido puede hacerlo mientras sea honesto y se ocupe de la gente. Mientras quiera hacerlo. Sí, perdón. No, yo tengo 71 años. Llevo una vida con Enrique Martínez y nos conocemos. Hace un tiempo. Y a mí lo que me da rabia es que tengamos que estar en veredas separadas. Y esto para mí lo logró el kirchnerismo. No solo con Enrique, con tantos que venimos de muchos años. Que pasamos las peores juntos. Que fue la historia de la dictadura. Yo quisiera sentarme con Enrique y decir, podemos construir. Pero además también con Macri. Porque nadie es el mal. Creo que las políticas de Estado son las que tenemos que hacer entre todos. Para mí no es tan de izquierda Biner ni tan de derecha Macri como para no sentarse. Nadie es el dueño de una verdad como para no poder articular juntos un proyecto. Yo estoy en la misma vereda de Enrique. Me siento absolutamente en la misma vereda que Enrique. Braga, te invito a participar en una charla. ¿Venís? Cuando quieras, sí. Sí, pero te comprometo. Sí, mañana doy una. Si querés venir, la Fundación Evita Recoleta. No, pero yo te voy a invitar una que vengas a hablar con nosotros. Yo voy a ir. Sí, sí. Pero a ver, Gabriel Dreyfus dijo recién, el gran problema acá que nos habló, y él dijo, es la corrupción. Y se salta de corrupción a inflación. De inflación a inseguridad. De inseguridad a democracia. Pero hay inseguridad. Hay corrupción y hay inflación. ¿Qué carajo crees? Inflación, corrupción, inseguridad, democracia. Se va saltando de temas y no saldrá nada en profundidad. Porque esos son los tres temas. Esos son los temas que afectaron al gobierno. Los tres temas es la corrupción, la inflación y la inseguridad. Esos son los tres temas. ¿Eso afectaron al gobierno, Braga? La acción publicitaria y mediática afectó, no tengo ninguna duda. Yo no creo que instalamos una agenda... El ocultar, el mentir, el hacer análisis sesgados, eso ayudó. Una vez vos dijiste que no había desaparecido nadie, que no había habido ningún muerto durante el gobierno kirchnerista. Yo te pregunto, ¿cuántos hubo? ¿A qué viene? No, no, porque ese era tu pájaro de batalla. Muere gente todos los días. No se puede hablar. No, no, no se puede hablar. Muere gente todos los santos días. Tenemos que construir. Tenemos que construir, dejemos de lado el pasado, vamos para adelante. Yo creo que nosotros lo que logramos fue instalar agendas. Empezamos a hablar de la inflación, del impuesto a las ganancias, empezamos a hablar de inseguridad. El gobierno termina reconociendo que hay inflación, termina reconociendo que hay inseguridad. Lo único que le falta reconocer es que Boudou canta como un perro, pero después de eso vamos bien encaminados. Es mucho gracioso. Vamos bien encaminados. Vamos bien a sacar patentes de un perro. Y además, festejamos. ¿Qué querés, que lloremos? Que Boudou se pice a partir. No, no, no. Festejamos que tomen el guante. Que hagamos un golpe. ¿Por qué motivo para hacer un golpe? ¿Querés que hagamos eso o no? Ayer decía que no. ¿Perdón? ¿Qué dijo? Que digo, un tipo como Boudou daría motivo para hacer un golpe. Aflora el inconsciente. Pero no va a venir golpe. El gobierno debe estar rezando para que lo saquen con un golpe. No va a haber golpe. No va a suceder eso. Al contrario. Vamos a hacerlo adelante nosotros. Pero también agitar fantasma de golpe no es bueno. ¿Por qué? No, no, yo no lo agito. El gobierno lo agita. ¿Por qué? Porque entonces se van como víctimas. Y no va a haber golpe. Pero esto no es jugar con fuego en una Argentina que ha sufrido mucho. No, porque hoy no va a haber golpe. No puede haber golpe. Dejemos en claro una cosa. Una interpretación conspirativa. La teoría del golpe ya no existe ni como teoría en una sociedad donde el 100% apoyamos la democracia. Si la urna va para un lado o para otro, eso no tiene ningún parentesco con el golpe de Estado. En serio. Asumamos. De eso no hablemos más porque no está más presente. Mirá, Alfonsín no cayó por un golpe. Alfonsín no cayó por un golpe, pero lo hicieron mozicar y morder el polvo. Y lo presionaron de mil maneras hasta que el tipo cayó. ¿Qué tiene que ver eso? No fue un golpe. ¿Quién fue el que rompe? ¿Y quién fue el que lo presionó? Yo que sé, no sé. Y yo lo sé en el gran respeto. Se llamaba Dualde. Se empieza en las arbolizas. Entonces dejate de... Las ramificaciones de Dreyfus son famosas. Y Dualde lo puso a Kirchner. Entonces basta. No, déjame. Y bueno. Son todas las anécdotas chiquitas las tuyas, Dreyfus. Sí, son chiquitas. Yo una vez dije en un programa que la Presidenta estaba teniendo un desequilibrio mental. Se armó un quilombo grandísimo. Ahora lo dicen todos, lo dice Dualde y bueno. Me parece que... El síndrome de la Ubris te faltó. Me parece que hay un debate en serio de la riqueza de la política. Yo sé que hay que gobernar, pero se me ocurre que el debate es imprescindible. Lo que Kike plantea, que es el hecho de cuál es la visión estratégica de cada fuerza política, qué es lo que hay que poner en la mesa. Después la eficiencia en lo concreto la puede tener cualquiera. Pero para mí, lo que Kike plantea, no se puede hacer sin aceptar que yo, si no respeto a Macri, no respeto a sus votantes, si no respeto al socialismo y al radicalismo y a Biner, no respeto a sus votantes. El votado merece mi respeto, porque es parte de esa realidad. Perdón, Julio, pero luego de respetar, hay que conseguir que el otro diga lo que quiere hacer. Exacto, estamos de acuerdo. Y eso no sucede. ¿Por qué no sucede? No sucede. Por lo que dijo Menem. Si decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Es que Macri, en el escenario político actual, tiene que salir como la fuerza nueva, cuando en realidad representa el retroceso a que los dueños históricos del país manejen la política en la Argentina. No tiene espacio frente a la aparición de masa, entonces no puede decir cómo se resuelve el problema de la pobreza. Porque en definitiva cree que la pobreza es un problema de los pobres, que debe ser resuelto a través del esfuerzo individual. Esa es una teoría, una forma de ver la vida. Y está bien que lo diga. Deben estar cansados los pobres que hablemos de ellos y no dejen de ser pobres. Me parece que son como un tema de que vive demasiada gente. Esa es tu visión. Esa es tu visión. Es lo que escucho. Es tu visión. Yo la acepto, pero no te creas que tenés la verdad. Ni vos, ni el kirchnerismo, ni Cristina. Y quizás tampoco nosotros. Lo que tenemos que tratar de hacer es buscar cosas en común. Busquemos alguna política que permita efectivamente sacar a la gente del Estado en que está, del país en que está, ponerlo, estamos en un país afuera del mundo. Entonces, hagamos política. Está hablando en este momento con el presidente de Japón, el presidente de China, el presidente de Rusia, la primera ministra de Alemania y el primer ministro de la India, la presidenta nuestra. Está allá en Rusia hablando con toda esta gente. Decís que estamos caídos del mundo. Pero es que la presidenta es la poca, es la presidenta y puede viajar la presidenta. Pero busquemos cosas en común. Terminemos... Mi reclamo es que pongamos las ideas, nada más. Terminemos con estas divisiones que las ha creado realmente el gobierno. Pero se va a decir que estamos caídos del mundo. Yo te repito que la presidenta de estos días se va con los cinco presidentes de los países más importantes del mundo. Perdón, Fernando. No, no, yo pensé que lo más importante era Venezuela, Bolivia... Vamos a un ejemplo muy concreto, si me permite el conductor del programa. Macri, y el PRO en general, sostiene que uno de los problemas económicos más serios de la Argentina es que la política de aislamiento, de inseguridad jurídica, de falta de horizontes, impide que vengan capitales a la Argentina. Y si no vienen capitales a la Argentina, no tenemos destino. Ese es un latiguillo que hemos escuchado desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, nunca se han sentado a explicar por qué este país es un fugador sistemático de capital. La Argentina, en los últimos años, fugó mucho más capital del que ingresó, parte por las empresas y por los actores individuales. Y por lo tanto, la discusión que hay que hacer no es cómo conseguir que vengan señores australianos, canadienses, japoneses, sino cómo conseguir que nuestra gente, en lugar de llevarse la plata afuera, la invierta por la gente. Para vos, por esa discusión, esa discusión no aparece del discurso. Te escuché perfectamente. Ese discurso es un discurso de hace 20 años, atrás hacia ese discurso, a esta altura. Ahí está, eso es una amiga mía. Porque sí, porque nosotros necesitamos inversiones, nosotros necesitamos inversiones, necesitamos capitales para que haya mayor producción. Pero por otro lado también, nosotros consideramos que tiene que haber un desarrollo, una industrialización del país, y estamos a favor de eso. Y estamos diseñando, nosotros tenemos el, creo que es el único think tank que tiene... Pero ¿qué es lo que atrasa? Sostener que la gente tiene que invertir en la Argentina. No, no, lo que vos decís que Macri dice que solamente, mediante el capital extranjero que tiene que venir acá, ese discurso, eso es lo que te dio que atrasar. Ya no es más. Eso ya no es más. No, es que vos te quedás solamente con lo que vos querés escuchar. Todos hemos evolucionado, todos han cambiado. La gente que vos decís, o que vos, Braga, dijiste, el Jockey Club y todos esos... O sea, estamos en una situación nueva. La gente ya evolucionó, eso ya pasó también. Estamos en una situación nueva. Así como pasó lo de Schmidt, amigo, enemigo y todo eso, que nosotros no estamos ya de acuerdo, creemos que es un tema del pasado. También dentro de nosotros, dentro de nuestro propio grupo, hemos hecho también nuestra mea culpa. Y creo que también parte de la situación en que nos encontramos ahora, disculpenme que termine, es también que mucha gente, en las generaciones anteriores, no han hecho la cosa, no han abandonado lo público. Entonces, eso, disculpame que te dije lo que te dije atrasar, y nada más que no pensamos eso ahora, no es con lo que pensamos nosotros. Tenemos una gente joven ahora, y es para tratar de hacer un mensaje coherente. ¿Qué casualidad que ayer la Nación reivindicó el golpe de 55? Qué cosa rara, ¿qué será? Son antiguos, han pasado de nada. Pero la Nación, pedir explicaciones a la Nación. Representar un sector social. Pero no, pedir explicaciones a la Nación. Además, ¿dónde reivindicó el golpe de 55? En el mismo sentido, política sobre la base del enfrentamiento. Cuando llega el gobierno, sobre la base del 22%, eligen un enemigo que fue Carlos Mery en los 90, le salió bien, después fue lo del campo, le salió mal, y así va cambiando. Hoy es la corte, después otras cuestiones. A mí lo que me parece que hoy la gente lo que nos está reclamando es puntos de coincidencia. Que digamos, sí, también pase amor. Y obviamente reivindicamos de paso a paso el chivo... Pase amor, pero política también. De paso a paso el chivo de la jornada de reflexión que está proponiendo el Papa Francisco por el tema de Siria. Pero justamente lo que necesitamos es reconciliación los argentinos. Lo que necesitamos es empezar a definir primero qué nos une y después cómo zanjamos las diferencias. Ahora, si nosotros planteamos que es el campo y la industria, y nunca vamos a avanzar, porque es el campo y la industria, es los trabajadores y los gremios, todos juntos en un gran acuerdo nacional. Ahora, ¿el próximo gobierno pasa por el peronismo? Acá hay varias vertientes. ¿O pasa, ahí Dreyfus dijo, bueno, hay que ver el radicalismo, el socialismo? No, no, lamentablemente yo creo que el próximo gobierno pasa por el peronismo. Y espero que los dos candidatos, y creo que va a ser así, no sean Massa y Scioli, porque perdoname con lo que voy a decir, ahí hay una gran posibilidad de que vuelva Menem. Perdón. Y sí, más honestos, pero vuelve Menem. No, no, no vuelve Menem. Massa salió del Aupau, y Scioli salió del Menemismo. Perdón. Entonces... No lo dejen afuera de la sota, que también quiere ser el candidato. No se confunda, empezó a militar en el peronismo más de 18 años. Julio estaba en Aupau. Me parece que hay... Malena si era peronista, y el papá también, y yo lo conozco, es amigo. Me parece que hay dos temas que tendríamos que ser capaces de lograr una síntesis y superarlo, que son el peronismo y el no peronismo y el setentismo. Si no somos capaces de ponernos de acuerdo, de salir de la contradicción peronista-antiperonista, porque ya no expresa nada, peronista y por todo lado, y no peronista también, ya no expresa nada. Y resolver la imagen de los setenta. Resolver esto que parece que cada tanto te lo tiran de nuevo y te lo... Si en el lugar de ser capaces de superarlo... ¿Pero qué significa resolver lo de los setenta? Cerrarlo como lo cerró Uruguay, como lo hace Mujica, acá hubo acierto y errores. Es decir, la dictadura fue atroz, pero que el victimario sea atroz no implica que la víctima no tenga que también hacer una autocrítica y decir, bueno, la sociedad es hacia adelante, no quedarnos parados en el atrás. Me parece que en ese sentido nuestros hijos no merecen quedar atados ni al peronismo ni a los setenta. Eso tiene que ser superado. Creo que este es el tema para mí de fondo. Y eso sí es alta política. No porque lo neguemos, sino porque lo sinteticemos. Gustavo, la gente que está en la oposición, los que no están de acuerdo con el gobierno y que fue un poco lo que se expresó en esas manifestaciones, que muchas veces estuvieron la gente como desorientada, porque en realidad fueron llegándose de distintas cosas. Tenemos que ser capaces de generar otra alternativa, porque lo que no ha habido todavía es una exteriorización y manifestación de una alternativa viable. Y eso es lo que nosotros debemos tratar de hacer. Nosotros dentro del PRO tenemos peronistas radicales, no nos importa lo que sea. Lo que sí tenemos que tratar de generar es otra alternativa con contenido. Hasta ahora hemos estado en la ciudad y más allá de los globos de colores, estamos generando las políticas para generar esta otra alternativa. A mí, Gustavo, las denominaciones realmente no me preocupan, que se llame radical, comunista, conservador, demócrata cristiana. Es lo más mínimo las denominaciones. Pero sí que haya una fuerza política que honestamente, que realmente intente sacar del atraso la carencia y la pobreza a los millones de personas. Bueno, vos lo dijiste, honestamente, de acuerdo. Sí, sí, no, no, sí. ¿Por qué vuelves sobre eso? Porque este gobierno, lo peor que ha tenido es la corrupción. Entonces, nadie quiere venir a invertir acá. No, van a Brasil, van a Uruguay. Hay que estar locos para invertir acá. Cuando el presidente de acá, que se llamaba Kirchner, llevó su guita a Suiza. Entonces, vamos, basta, basta de este cuento. Se acabó este cuento. La gente se dio cuenta del cuento y ya no está más el cuento. Acá, Perón en el 46 fue la ocasión, la oportunidad donde realmente más se hizo por la gente impostergada realmente. Yo creo que el problema de este gobierno es la contradicción. Escuchar a la presidenta que avanza en un sentido y mostrar como representante genuino del kirchnerismo a Daniel Scioli, que es totalmente lo opuesto. mostrar, por un lado, que se trata de mejorar la situación de los que menos tienen, cuando tenemos la provincia puesta de rodillas, con un idioma a punto de ser intervenido porque no es capaz de hacer ninguna prestación con los hospitales totalmente parados, sin seguridad, sin educación. Eso me parece que no es de un gobierno peronista. Eso no es justicia social. Eso es un desastre administrativo. Y la gente lo que está pidiendo hoy, que resultemos, que resolvamos los problemas de la gente. Es así. Los indicadores de la provincia de Buenos Aires es así. Usted me dijo recién que no conocía lo que era la provincia de Buenos Aires. Yo dije que no conocía lo que era la provincia y vivo en la provincia. Me preguntó que era la primera sección electoral. Eso es una bajeza. Yo te pregunté una cosa geográfica, fuera de cámara. ¿Qué bajeza? Vos decías, hasta hace tres meses, me respalda el 56% de la gente. Bueno, no te respalda más. ¿Qué tiene que ver? Ah, no, vos no decías. El 56% de la gente votó por esto. Yo decía vos no. Pero escuchá, yo el otro día estaba viendo en YouTube una participación que yo tuve en un programa en junio del 2011. Y pasaba lo que pasa ahora, como vos estás haciendo. Se reían de mí, porque yo decía que iba a ganar Cristina. Y después ganó cómodamente Cristina, ¿no? Sí. Pero en ese momento había también una operación como este tipo, de catástrofe, como dijiste vos. Un desastre todo, todo. Pero escúchame. Como decía él, todo está mal. No hay salud, no hay educación. Fue porque los boludos que ganaron, y que me perdonen los boludos, pero los conozco a todos y algunos son amigos, en lugar de juntarse, se dispersaron al día siguiente. Bueno, esto no puede pasar más. Si no, puede llegar a ganar cualquiera. La clara cosa, cuando murió Néstor Kirchner, nosotros no éramos de esa truque anunciaban la catástrofe, sino que pusimos el hombro para que esto saliera adelante. Y la acompañamos a Cristina en el 2011. Fuimos nosotros los que estuvimos ahí también. Nosotros lo que estamos haciendo, no hay ningún pecado capital. Lo que estamos diciendo es, se pifió el rumbo, hay que pensar en el futuro, hay que mejorar algunas cuestiones. Entonces, si realmente somos pecadores, por eso, bueno, lo asomando. A mí me da mucho miedo, me da mucho miedo, porque la derecha y la reacción siempre viene disfrazada. ¿Cuál es la derecha? Siempre viene disfrazada. ¿Cuál es la derecha? La derecha, la derecha, la gente es lo importante. A mí lo único que me da miedo es el sectarismo. Si superamos y si respetamos al otro, todos son parte de esta sociedad. Les agradezco a todos por el debate y por compartir las ideas, que es lo bueno. Bueno, gracias a usted por acompañarnos. Mañana a las 22 nos volvemos a encontrar con otro programa con voz propia. Y mañana vamos a tener un programa eminentemente económico, con figuras de primer nombre del oficialismo y de la oposición para ver el presente y el futuro de la economía. Mañana a las 22. Gracias.